Casi el 50% de 80.000 pequeñas empresas encuestadas creen que no sobrevivirán a la economía de Estados Unidos. Muchas dijeron que simplemente tendrían que cerrar sus puertas porque no pueden reducir más los costes. Pero antes de entrar en materia, me gustaría recordarles el poema de Campoamor. En este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira. Todo depende del color del cristal con que se mira. ¿Por qué digo esto? Las divisiones que están generando las ideologías políticas en la sociedad parecen más profundas e irreconciliables que nunca. Pero ¿por qué insistimos en creer en las noticias negativas? En que todo podría estar perdido si no sale tal o cual candidato elegido. Bueno, el instinto de supervivencia es el más fuerte. Está demostrado científicamente que es lo que más vende. Solo tiene que mirar las noticias en los periódicos y los noticieros para darse cuenta. Y cada periódico y noticiero además defendiendo sus ideas sin escuchar a la otra parte. Pero ¿por qué no pueden coexistir dos opiniones diferentes sobre un mismo asunto? Estoy de acuerdo en que un político puede llegar a cambiar las cosas. Pero ¿no depende de nosotros tomar las riendas de nuestra vida? ¿Podemos cambiar a un político, las leyes o la economía? Posiblemente no. Pero sí podemos hacer una cosa, cambiarnos a nosotros mismos. Trabajar más, buscar soluciones, tomar medidas preventivas, estar preparados, leer más, instruirnos, cuidar y proteger a los demás, enseñarles lo que aprendimos. O también podemos hacer lo que la mayoría, simplemente considerarnos víctimas dispuestas a atender a las llamadas políticas de turno que piden con urgencia defender esta o aquella causa según sople el viento. Creo que si nos atrevemos a tomar las riendas de nuestro destino y dejamos un poco embarcadas las redes sociales y miramos a nuestro vecino, ese que tiene otras ideas a los ojos, dejaremos de tener tantos miedos y nuestra vida se va a llenar de tranquilidad. En otras palabras, el velo de la ilusión puede comenzar a caer porque nuestras vidas no estarán sujetas a lo que diga o haga este o aquel señor. Aquí abajo o aquí. Les dejo un artículo sobre pequeñas empresas que, como veremos hoy, tampoco se han considerado víctimas de la situación, sino que le están buscando remedio. Y es que, recuerden, a mal tiempo, buena cara. Somos fuertes en cuanto descubramos la realidad. Que somos fuertes. Porque, si uno no gobierna su vida, se la gobiernan. Un consejo desde mi más humilde ignorancia. Eduquémonos y no les concedamos tanto poder a las cosas que en realidad no lo tienen. El cambio debe venir desde dentro para afuera. Si uno cambia, inventa, reflexiona, soluciona, las cosas cambian. Trabajemos duro. Seamos compasivos. Y el miedo se disipará. Diría que es algo garantizado. Y ahora, sí, no me extiendo más en este larguísimo inciso. Entremos en materia. Una nueva encuesta realizada a 80.000 pequeñas empresas revela que el 48,6% cree que no sobrevivirá a las actuales condiciones económicas de Estados Unidos. Realizada por Red Balloon y Public Square, la encuesta también indicaba que el 22,4% de los encuestados afirmaba que su negocio indudablemente no sobreviviría a una incesante inflación, sino para, mientras que el 26,2% indicaba que su negocio probablemente no lo lograría. En la encuesta realizada entre el 30 de abril y el 10 de mayo, participaron 80.000 pequeñas empresas de menos de 500 empleados de todo el país. Entre los encuestados había minoristas, restaurantes, proveedores de servicios y hosteleros. Les preguntaron qué cambios tendrían que hacer los empresarios para mantenerse a flote. Y muchos afirmaron que simplemente tendrían que cerrar sus puertas porque no pueden reducir más los costes. Otros afirmaron que se verían obligados a recortar costes al mínimo, mientras que el resto dijo que podrían verse obligados a cerrar hasta la mitad de sus locales. Andrew Kerbertschets, fundador y consejero delegado de Red Balloon, una bolsa de empleo nacional, declaró a The Epoch Times que el problema comenzó con los cierres obligatorios de la COVID-19 en 2020. Dijo, si no eres Amazon, los resultados fueron devastadores. Ahora, con una inflación galopante, impuestos más altos y un mercado laboral ajustado, no es de extrañar que tantas empresas estén luchando por sobrevivir. Una de las estadísticas más sorprendentes es que el 80% de los propietarios de pequeñas empresas afirman que los precios de sus proveedores han aumentado en los últimos 30 días. Esto marca el octavo mes consecutivo que los proveedores suben los precios. Otros resultados claves de la encuesta muestran que 4 de cada 10 propietarios de pequeñas empresas aseguran que tuvieron que retrasar el pago de las facturas este año para gestionar la tesorería. Más de 6 de cada 10 creen ahora que la economía estadounidense se encamina hacia la estanflación. Es decir, que los precios siguen subiendo mientras la economía no crece o incluso entra en recesión. El señor Krabertschitz dijo también esto. Ha sido un camino difícil para las pequeñas empresas estadounidenses. Las pequeñas empresas son la savia de nuestra economía. Vera Valich y su marido Chris Jordan son propietarios del Houston Fast Track de Texas desde 1992. Este negocio familiar de ocio ofrece carts, máquinas recreativas, campos de golf, laser tag y fiestas infantiles. Una de sus mayores preocupaciones ahora es encontrar buenos empleados. La pareja se preocupa constantemente por mantener la pequeña empresa a flote mientras compiten por los trabajadores con grandes empresas como Amazon u otros grandes almacenes. La señora Valich le explicó a The Epoch Times esto. Pagamos muy bien para nuestro sector, pero algunas de estas grandes empresas pueden pagar mucho más y siempre nos encontramos con que nos falta personal. Muchos de nuestros empleados que ya tienen un segundo empleo con el aumento de los alquileres y el coste de la vida también tienen dificultades. El alquiler de la empresa de dos acres y 10.000 pies cuadrados ha pasado de 900 dólares al mes hace 32 años a 9.045 dólares en la actualidad. Además, tienen que hacer frente a los gastos añadidos del mantenimiento de sus juegos y equipos, dijo. Cada vez que tengo que pedir algo, tengo que calcular cuánto más tendremos que cobrar a los clientes para cubrir nuestros costes, pero sin que se queden sin precio. Tenemos que ser capaces de arreglar algunos de los juegos arcade más antiguos, porque comprar otros nuevos suele costar ahora el doble. Aunque el negocio sea estable, la señora Valich informó de un descenso por estas fechas del 13% de los ingresos con respecto al año pasado. Lo atribuyó a la economía, dijo que resulta frustrante cuando apenas sacas para sobrevivir y que la continua tasa de inflación genera muchas incertidumbres en Houston Fast Track. Dijo lo siguiente. Llevamos tantos años en este negocio que conocemos las tendencias del sector y sabemos cómo hacer para salir adelante. Ahora mismo todo depende de poder encontrar empleados para cubrir los turnos. Puede que tengamos que recortar fiestas ahora si no tenemos a nadie disponible para trabajar. Su plantilla actual incluye un total de 30 empleados a tiempo completo y parcial. Desde principios de 2024, los informes han enumerado algunos de los principales minoristas del país que se han visto obligados a cerrar varios de sus locales debido tanto al aumento de los costes como a la inestabilidad de los ingresos. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, los restaurantes Red Lobster, Cracker Barrel, TJ Fridays, Applebee's, Outback Stickhouse y Dennis. Grandes minoristas también como Best Buy, Macy's, Rio 21, CVS, Dollar Tree, 7-Eleven, Samash Music y otros tantos también han cerrado las puertas de muchas de sus sucursales este año. Mientras algunos culpan a la avaricia empresarial de la inflación galopante, Valich sostiene que no es el caso de las pequeñas empresas. Dice esto. Con el aumento de los costes del alquiler, el transporte, los servicios públicos y los impuestos, las empresas tienen que subir los precios para cubrir estos costes y llegar a fin de mes. Alan Garfinkel, presidente de Cresmond Capital en Orange County, California, junto con una plantilla de 25 personas, ayuda a financiar pequeñas empresas de todo el país. La firma se especializa en empresas con ingresos anuales inferiores a 30 millones de dólares. La empresa media, con menos de 10 empleados, gana entre 2 y 3 millones de dólares y 5 millones de dólares. El señor Garfinkel le dijo al Epoch Times que el sector del transporte por carretera es uno de los que se ha visto más perjudicado. Le resulta, asegura, muy difícil sobrevivir en esta economía. El señor Garfinkel culpa al gran número de regulaciones que existen hoy en día a que se trata de favorecer a las grandes empresas y a que el coste del combustible se ha disparado. Aseguró que le preocupa el trato que se le está dando a los propietarios de las pequeñas empresas. Como ejemplo, se refirió a una reciente ley de California que ahora exige a las empresas que tomen a contratistas independientes y que los reclasifiquen como empleados. Para uno, esto crea una igualdad de condiciones y se proporciona un salario mínimo, prestaciones y más beneficios. Para otro, se traduce en una pérdida de flexibilidad para los trabajadores reclasificados. Además, esos costes de reclasificación podrían aumentar los precios para los consumidores finales. El señor Garfinkel añadió esto. Esta ley de California podría ser un anticipo de lo que está por venir para el resto de la nación. Quieren que todo el mundo trabaje para una gran corporación y esto podría acabar con los contratistas independientes. También cuestiona una nueva ley de California que entró en vigor este mes de abril y que exige que todos los empleados de comida rápida cobren al menos 20 dólares la hora. Nos explicó esto. Esto provocará que incluso la comida asequible sea más cara. Así que mucha gente simplemente dejará de salir a comer afuera. El señor Garfinkel teme que en el futuro no haya lugar para las pequeñas empresas y el clima político sigue igual. Nos contó que su negocio probablemente sobreviva porque está considerando trasladarlo a Dallas a finales de año. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Recuerden lo que les dije al principio. Y si le gusta nuestro programa por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.